¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo pillar ni el cursor ahí Bueno, no quiero No puedo, no quiero pillar el cursor ahí Ni las cuchillas Una pena lo de las cuchillas, pues son muy buenas, eh Pero si las pillo, muero, instantáneo Madre mía, la cantidad de telepods que... ¿Cómo he viajado ahí, eh? Si me da esa mosca azul, estoy muerto, eh Por cierto, en la descripción tenéis la lista de mods actualizada Vale En la que voy cada día... Bueno, cada día Cada vez que introduzco un mod nuevo, lo meto ahí Pues para que tenga ahí todos los mods Ahí estamos Vámonos Me encanta Caín porque es súper rápido Y empieza con un daño base de la hostia, eh Entonces le revienta ¡Uf, señor! Vale O sea, empiezas con una velocidad de movimiento maravillosa Y encima 420 de daño Con dos corazones Me da pela Pero empiezas también con el Lucky Food Lo cual te mejora las píldoras Es un personaje muy bueno, eh O sea, poco se habla de lo bueno que es Caín De base, quiero decir O al menos a mí me lo parece Si no tenéis la misma opinión que yo Bueno, no tenéis ni puta idea de la Isaac Es broma Dale Dale, uh, pitorita nueva Puede haber sido un Tearsap o algo top ¿No? ¿Algo top? Ya voy bastante rápido No necesito ir aún más rápido Se agradece Me dio corazón Me lo podría robar, eh Pero nada No quiero robar nada Sobre todo Empezando la run Empezando la run Ponerte a robar cosas en la tienda Es mal, tío Porque luego Desaparece toda la tienda O sea Todas las tiendas desaparecen ya del juego Es lo malo de robar Está bastante guapo, eh O sea, imagínate que De repente Hay un Magic Moon Run en la tienda Es imposible Pero, joder Pues sí, lo robas No se ha jodido Uf Ah, bueno, espérate Esto me va a dar el Pony Negro, ¿no? Como me des el Pony Negro Triunfamos Como me ha dado eso Es fuerte ese enemigo, eh De primer De primer boss Turillo Joder, tío Uf Vale, pues está bastante bien Este tío está bastante bien Eh Cursor Ay Nos podemos llevar una bomba ¿De hecho me la va a llevar la bomba? Tan, tan, tan Y creo que hay poco más, ¿no? Seis Es que me gustaría llevarme la brújula Para que hagamos una cosa No, no voy a sacar dinero Si me das dinero, perfecto Si no me lo das Pues mala suerte Buscando una buena píldora Gente, algún Tier Zap o algo Vale Hagamos ruta alternativa Uf Puede que esto salga bastante mal Ruta alternativa Es duro, eh Da un purr Vale Esto puede ser Cualquier cosa mejor Micro Friends A ver Si me salen bastantes Uy, va Si me salen buenos objetos Perdón Buenos objetos Corazones, perdón En el piso Podríamos dar vida ahí, eh Pero claro Tendrán que salir buenos ítems Ocurrirá Buenos ítems ¿Por qué insisto en los ítems? Buenos ítems No, tío Corazones He perdido el pacto, por cierto Maravilloso Bueno, aún puede salir Es que, a ver Aquí No, qué malo he hecho Perder la probabilidad de pacto En Daunpur No es una cosa Rara De ver También te digo, eh Es un piso Que se las trae Yo lo odio Yo odio Daunpur ¿Puede estar la sala secreta ahí? No, ahí no puede estar ¿Qué coño es eso, tío? Da miedo, eh Está guapísimo Ah, que rompen Vale Está guapísimo el enemigo, eh Está súper bien hecho Un BF Uf Un BF por 7 ¿Me puedes dar monedas? Concha de tu hermana ¿Qué es esto? Oye, porque estos enemigos son ¡Ahí va! Que rebotan las lágrimas Mirror Key Es un activo Una vez por habitación Puede crear un espejo dimensional En la pared Que indica By Door Outline Las habitaciones Mirror Regeneran todos los pick-ups Obstáculos y enemigos Los pedestales No se regeneran Permite volver a luchar Contra el boss Por una extra reward ¡Qué guapo esto! De nada sirve utilizarlo aquí Pero sí lo puedo utilizar Contra el boss ¿Qué coño es esto? Oh, son como cañones, ¿no? Pero tienen el diseño De los gordetes Dios Vale, una bombita Me viene Maravilloso Espérate Voy a utilizar la bomba De otra manera ¿De qué manera? Diréis Pues posiblemente Sacamos dinero de la máquina Me duele ganar el macer eso Pero No me queda otra Me llevo la Dorky ¿Qué coño es esto? He ido lo dorado ¿Qué es esto? El jugador tiene 50% de probabilidad De recibir Un níquel Que se desvanece Cuando limpias una habitación Recibir daño A causa que el jugador Pierda la mitad de su dinero Soltándola En el suelo Como monedas Que se desaparecen Cuando el jugador Tiene dinero El daño Siempre Damage is always One full heart Ah, recibo Un corazón entero De daño Fumada Ya Fumada, ¿eh? Ya pillaremos eso En otro momento Lo que sí me va a llevar ahora Es la llave de cristal Aunque claro Uh, luchar ahora O sea, hay que matar A dos de estos Entonces A ver, no es un boss difícil Mierda, tío ¿En serio? No lo vi venir, ¿eh? Joder, cuántos bichillos Loco No es un boss difícil Pero Eres un porculero 11% de probabilidad De pacto No lo sacamos Ni borrachos Ahí va Joder Qué pesadilla No paro de matar Sanguijuelas No puedo pegarle Nunca al boss Esto es exagerado Esto es bastante exagerado Madre de Dios Ha sido bastante exagerado Este combate Joder Ha sido súper exagerado Esto Vale Ah, podemos abrir Cualquier dirección Qué guapa, ¿no? La puerta ¿Y esta música? Vale Tengo más tier delay Por lo cual me puedo defender mejor Nice Lástima haber perdido el pacto Es lo malo de Caín Empiezas con dos horas en el rock Bueno, Caín Cualquier otro personaje Sin vida azul Ni protección de pacto En verdad ¿Qué estoy diciendo? Vale Joder Qué asco de boss Bueno Está mal Hostia Llave O pony Llave, ¿no? Tiene que ser llave Me tengo que llevar esta llave Luchar dos veces contra los bosses Para doble recompensa ¿Y ese sonido? Boiler 2 ¿Dónde coño estoy? ¿Qué es este piso? ¿Qué es este piso? Esto es una versión alternativa a Downpour Esto es una versión completamente alternativa de Downpour ¿Qué es eso de ahí? Parece que hierve el suelo, ¿no? Seguramente si lo toco me hace daño Por favor, puedes salir de ahí Es que no sé si esto me va a hacer daño Bueno ¿Qué hago, gente? ¿Ah, si le das? ¿Qué pasa si le doy? Ah, mira Se enciende aquello Y si le doy, se apaga No sé qué hace ese bicho Vale, he muerto Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando Eh... Starter No me puedo llevar absolutamente nada Me puedo llevar la píldora Bebé es válvula de estos Eh... Esto es muy... Esto es muy... Injusto ¡Ay! Perdón Dame una recompensa decente, porfa Un corazoncito azul o algo O sea, yo ahora mismo podría volver a activar esto Para conseguir otra bomba, ¿no? Ah, eso no hay que matarlos No se pueden matar Madre de mi Dios ¡Uh! Ok Una cosa muy fea, eh Estrella polar Eso te daba como una ametralladora Algo así Estaba guapo, eh Este objeto no lo hemos pillado nunca Upgradeable gun weapon Me voy a llevar esto Ah, pierdo la estrella Pierdo la llave de cristal Bulligan Gracias Bulligan está muy bien O sea, bulligan no es un mal ítem Evidentemente No es que sea la panacea absoluta ¡Ay, que los absorbe! Estoy flipando Vale, el espejito Vamos a salvar primero ¿Qué cojones es esto? Pipeline Vale, se ha muerto uno ¿Qué es eso? Vale Está guapísimo ¿Se ha enfadado? Uy Pero Pero, ¿te vas a morir algún día? ¿Por qué no muere este boss? Vale ¿Se ha muerto? Se ha muerto Está muy guapo, tío Está muy guapo Vale A ver El tonista es muy bien Pero No me gusta mucho nada No es malo, Tony Pero no es Hagamos el boss otra vez, ¿no? Ah, ¿qué es otro? Blister Twins ¿Esto? ¿Está la música bugueada? Para O sea A ver Está mugiadísima la música, ¿eh? Como eso parece ¿Por qué soy de Lost? Claro Es la versión del espejo, tío Es la versión del espejo Hostia Qué joder Qué Wow Hotu Jan 2.0 Está guapa, ¿eh? Puedes caer Y puedes coger como velocidad, ¿eh? Vale Yo leo las revelaciones ¿Casi leo las revelaciones? Más 17,5% Debo Arrange your rune chance while held Mmm Reemplaza el boss con un horseman Vale Vale, bastante condenada la rune, ¿no? Sprinkler Bastante duro lo que acabamos de vivir No puedo pillar las dos cosas a la vez, ¿verdad? No Si pongo la bomba aquí No podré pillar esa bomba No he esperado O sea En mi mente no era de Lost ¿Sabes? En mi mente yo no era de Lost En mi mente yo era Caín normal Uy, George George está bastante bien, ¿eh? George está muy bien Pero no No me lo puedo llevar Lo podría robar Pero merece la pena Diré que no Ah, pero si ya es un horseman Qué mala suerte, ¿no? Ya es un puto horseman Qué mala suerte Ta-tan-ting-tan-tan Oipa Qué mal primer Bueno, mal primer piso Tampoco es tan, tan, tan terrible, ¿no? ¿Ya ves? Me sirve Me sirve, loco Eh... Me gustaría poder coger Ese cofre dorado Pero no hay llaves En ninguna parte Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Está muy bien, tío Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah, el Lucky Perry está muy bien Menos que lo hemos pillado Pero no hay llave, ¿no? En ningún lado Aquí no queda nada Bueno, el Sprinkler Que no lo quiero absolutamente para nada En la tienda quizás No, pero es que no me da el dinero Bueno, me podría dar el dinero ¿Llavesita? No La pildorita Me la voy a llevar Algo bueno A ver Tiene pinta de que hemos empezado Mucho mejor que antes Pero la ruta alternativa Parece que es una locura, eh A ver, tampoco ha sido cosa de la ruta alternativa Realmente, eh Ha sido cosa del espejo De la llave Porque me he confiado pensando que era Caín Bueno, ese boss no lo había hecho nunca Joder Empujé la bomba, yo creo Hermano Dios, te ha vuelto súper difícil, cabrón Con lo fácil que eras Me ha quitado todos los corazones, casi Ahí no puede estar, ¿no? No Eh, me voy a encerrar, creo Uy, Dios mío Poquita marcada, me gusta Te lo compro Algo bueno Hot bombs A ver, preferiría otra cosa, pero No son malas Las hot bombs Eh, el Lucky Penny sí que me lo llevo Mmm, vasija Vasija Lo reventamos, ¿no? Spider Baby Bueno Puede haber sido mejor Esto me lo voy a llevar Eso también Ok Me voy a hacer un montón de bombas Vale Esto me lo voy a llevar La boss no está mal Hay una carga de batería Que nos vendría súper bien Después de matar al boss Por cierto, sala secreta podría estar al lado de la tienda Podríamos tenerla aquí Algo top Podría haber salido bien esto Esa jugada podría haber salido muy bien Ok, hay una carga de batería por ahí Que la quiero Para cuando matemos al boss Y voy de nuevo a la ruta alternativa Sí, ¿no? Vamos a intentarlo Así que ir a la ruta alternativa Sin tener el Holy Mantle No, no Sin Holy Mantle Creo que es una locura, eh Ya me estoy cagando Pero bueno Creo que sin Holy Mantle Es una absoluta locura Venga, y me da Asqueroso Algo bueno Algo top Gracias Un poquito de daño Es maravilloso Pacto con el demonio O pasamos completamente Podemos hacerlo realmente Uff Va, esta partida Tiene buena pinta, eh Así Forever El ocular reef No te creas tú que me gusta a mí mucho, eh Vamos a ir a por la batería Nice Ahí está Bueno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Quería devolver el dinero que sacamos en la anterior Eh Cuarto de pincho, ¿no? Total Tengo bastante generación De Me he rayado De corazones Worth totalmente Es que tío Si voy a pack Si voy, perdón A ruta alternativa Es que me voy a acabar muriendo Con Bueno, no tengo por qué Podemos coger la llave ¿Cómo iba lo de la llave? Hay que ir a minas Lo de mother Hostias Es verdad Las minas y todo eso Bueno, vamos a hacerlo Venga No seamos unos putos cagados Vámonos Tenemos un montón de De probabilidad de pacto, eh Pentagrama y el libro Vale, worth it Se lo voy a dar a él mejor Págame, porfa Sale el error, es eso Págame, cabrón A ver si me solta Corazones Un corazón blanco Un corazón blanco Que no me gustaría perder Por nada del mundo Bueno A ver, si pido corazones Igual vuelvo, eh Este es el de 10 No es malo Pero vamos a coger Fuck you Face reward Dios Los FPS, ¿no? La de arañas ¿Qué es esto? Evil charm Dos de suerte Inmune a quemaduras Confusión Miedo Y efectos de veneno Veneno Vale, tenemos ahí una batería Para luego Después del boss Es que no quiero Bueno, espérate Que podíamos Cargar No, no, no Iba a decir cargar el cubo de carne Pero paso Debo design flesh En soul Vale ¿Cuántos corazones He perdido Por esa tontería? Guau Que paliza, ¿no? Estoy atrapado Estoy atrapado Me quedé atrapadísimo Tío Vale Es que tirar Hacerlo del espejo Es duro, eh Sin holy mantle Puede ser un suicidio A ver ¿Dónde está la llave? Salimos Y para arriba Voy a intentarlo ¿Qué estoy haciendo? Voy a intentarlo, eh Vale Cuidado Cuidado con este tío Ok Aquí no hay nada, ¿verdad? No Bien De chill Cuidado Esto sí que puede ser Una jodienda Vale No voy a hacer el resto del piso, creo Joder Qué miedo Qué miedo, tío Uh, me encanta Brainworm Me flipa High Priestess Me da igual Bueno, me lo puedo llevar ¿No? Vale Podemos bajar a A minas, ¿verdad? Sí Creo que sí ¿Podemos bajar a minas aquí? Diría que sí, ¿verdad? O la he cagado No, yo creo que sí que se puede ¿Por qué no me pagas? Y le he dado seis Qué raro Le doy seis corazones ¿Por qué no me pagas? Bien, pero... Vale ¿Cómo le está costando tanto pagar últimamente A este tío? A ver, este objeto me encanta El Brainworm Me flipa, ¿eh? Es una especie de Spoonbender Oh, tío ¿Usted quiere hacer esa careta? Podría haber estado ahí A verte O sea, ahora el sacrificio Pensando pensamiento No, tengo muy poca vida Muy poca vida como para darle ahí Gracias Creo que me encanta Little Horn Pero no está... Bueno, tengo cinco de suerte Creo que Little Horn Podría ser su función O sea, Little Horn Podría ser su función, ¿eh? Con cinco de suerte ¿Qué coño es esto? Hunky Boys Mientras lo lleves encima Pulsar el botón de trinket Hará que lo sueltes inmediatamente Ah Te permite soltar el trinket De forma instantánea La pata de cabra Hello Flies Segundo objeto de moscas Cuidado, ¿eh? Ah, no, mentira Tengo uno Que fue el anterior El Mulligan fue en la partida anterior Es verdad Eh... ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? Bien, gracias Algo top Divine Destiny No sé qué es esto, ¿eh? No tengo ni idea Qué hace Como tampoco lo describen No quisieron trabajar Y poner la descripción del ítem Le dio pereza ese día Joder Qué estoy Un poquito tier de ley ahora Y triunfamos muchísimo Ah... Ace of Spades Evidentemente no ¿Y esta carta? ¿Qué puede ser esto? The Lovers The Lovers Vale Es una cosa Tengo dos bombas Las justas, ¿eh? Vale Podemos ir a minas, ¿verdad? Sí Por favor, que no es una versión alternativa Chunga Porque antes vimos la versión alternativa De Downpour Y me he cagado vivo, ¿eh? Curso of the Blind ¡Hijo de puta! ¡Ah! Me ha cerdada la habitación esa Tres cofres de pinchos Qué cerdada más grande Me cago en tus muertos Oye, ¿qué es este piso, coño? Tío ¿Qué es esta puta habitación? ¿Qué es esta puta habitación? Me lo he cargado con el Little Horn Tremenda cerdada la habitación, ¿eh? Yo solo digo eso Fuck you Eh... A ver Gente, vamos a dejarlo a la suerte Cara feliz izquierda Cara triste derecha Como era la cosa, cara feliz izquierda, ¿no? Tres cofres de cupido Eso es un mod también, ¿vale? El poder dejar las cosas a la suerte Está bastante guay Tres cofres de cupido 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 Es muy top El otro era un bebé, ¿no? El bebé... El baby lucky era No sé cuál era, tío Creo que era baby lucky ¿Esto qué es? Vale Esto es Minas 2 Aquí tenemos que buscar los botones, ¿no? Es que casi no me acuerdo cómo ir a Mother, tío Te prometo que casi ni me acuerdo cómo se hacía Voy a llevar esta píldora Rango Strange Muy buena Gracias Se ha abierto Si se lo ha conseguido uno, ¿no? Ahí hay uno Ahí hay otro Muere, por Dios Porque tanqueas, coño De la puta madre Vale, por aquí ¿Qué aquí? Creo que lo he puesto mal, ¿no? Pero bueno Ay, que me atropella Coño Se ha mareado Es una gracia de vos Súper adorable Ah, tu puta casa, coño Brimstone Bombs Has desbloqueado algo cute En las profundidades Rainbow Fragment Taste the Rainbow Ah, te soltaba tres Tres de estas, ¿no? Eh, señor del foso Me llevaría esto también, ¿eh? ¿Me arriesgo? ¿Cuántos cojones, coño? Sombra de Judas No es malo la sombra de Judas, ¿eh? Si llegamos a morir y tal Vale, había que pincharse ahí en la puerta, ¿no? Joder Ah, ¿para qué hago esto? Si tengo, si tengo volar Tengo lo de saltar la cinemática Bueno, la cinemática El minijuego de mod Había un mod que te saltaba Toda esta persecución Que a mí particularmente no me gusta Pero no sé si lo tengo Vale, sí No me gusta nada esa cinemática O sea, ese minijuego Me gusta una mierda Vale, tenemos un problema Porque ahora vamos a tener que dar vida en la puerta Y voy a perder un montón de corazón Uf, la verdad, qué liada ¿Había batería en la tienda? No tuve que haber sacrificado tantos corazones, yo creo ¿Batería? Buah Buah Vaya parísa me acabo de comer Frío Oh, Dios mío Me ha salido a uno Eh, gente Puedo morir fácilmente Muy fácilmente Speed up Range Va Me va a salir de aquí ¡Qué guapa! A ver, tengo la sombra de Judas En el caso de morir Resucitamos bastante Top A ver, puedo farmear muchos corazones En el siguiente piso En este no En este aún tengo que matar a los enemigos tal cual Al boss, perdón Ok Pluma de feligrí, tío Pero claro, como no voy a ángeles Vale, este boss es un problema Yo este boss Me resulta bastante complicadete de hacer A día de hoy todavía no me sé muy bien sus patrones de ataque Lo prometo Te prometo que a día de hoy Aún no me sé muy bien sus patrones de ataque Muere, 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 muere Bien Tier delay, por favor Libro de Belial y Guimpy Uh, me puedo llevar el libro de Belial Sería Bookworm Rentaría A ver, Guimpy sería la hostia, ¿verdad? Cuando recibimos un pack 2% Más 2% de probabilidad por cada suerte Tenemos 6, sería un 12 12 más 8, tendríamos un 20 Joder, es muy bueno todo Esto es Bookworm Prefiero Bookworm, yo creo El Guimpy habría sido bastante top Las cosas como son Necesitamos subir Esa vida Como sea, ¿eh? Baterías y cosas A ver, quiero limpar el piso ¡No! No pude salir Me quedé enganchado en la puerta, tío Me quedé enganchadísimo en la puerta Uh, vida hacia arriba Gracias Un corazoncillo de estos también Vida hacia arriba, Samal Pretty Fly Tengo tres moscas No, tengo solo dos Dos y un cubo de carne Hay que hacer el resto del piso Hay que hacer todo el piso Joder Joder Ok 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 Vale, vamos bien, ¿no? Ahí podría entrar Eh, ¿me explicas? Vale El mausoleo Ahí saldrá el tesoro todavía, ¿verdad? Sí, pues el mausoleo es como Debs Sí Y tienda también De hecho Vamos a romper todo esto Por si hay un poquito de suerte ¿Vos trae que ir a esa la secreta? No Sackhead Tiramos uno de esto Tiramos otro de esto Mira, ahí está, ahí Perfecto Joder, porque me desplazo tanto 590 Bueno, podríamos dejarlo en 600, ¿verdad? Un número más bonito Venga 8 Tiendas al nivel 4 Ok Podría haber sido baterías Godflesh No, prefiero armarme esto No sé qué es Escapular Uh, Escapular está muy bien Nos puede salvar el culo Nos da un corazón de alma Cuando estamos En la mierda, ¿no? No está mal No es un mal ítem Opa Bien, pero... Vale Bastante bien farmear todo esto, ¿eh? Farmear todo el piso Estado cojonudo No Quieto Vale Vámonos Curso de blind, tío Qué asco, ¿no? Uy ¿Qué coño me ha pegado? Aquí sí puedo tirar esto Porque el boss es Mamá Tampoco igual El boss no va a cambiar No va a salir un horseman, ¿sabes? Bien Morite, pelotudo Coño, 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 coño Ah, que invocan Invocan huesitos de estos Invocan cubons Me dan toda la cara de frente, ¿eh? Uf Drauz igual me gusta más que Strange ¿Iquierda? Bola de tumor es no es mala, ¿eh? ¿Y mi tumor? Ahí lo tengo ¿Me están sustituyendo las moscas? Ah, no Las tengo, las tengo, las tengo Clarividencia Esto es el aura Nah No me interesa Lo más mínimo Aquí me voy a llevar este que vale 15 Ya de mamá Joder Joder Putos enemigos de este nivel de mierda Como lo odio Vale, pero he limpio todo el piso A sacar corazones Ah, me suda completamente Y los cojones Me voy Eh, que me pegue eso Ah, vale Es verdad Das 20 bofetones Pisotones Eh, la Polaroid Eh, no No sé lo que es Eh, fuck you Esto es una versión alternativa Más chunga, ¿no? Joder, 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 joder ¿Y ese patrón de lágrimas? ¿Cómo se mueven? Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Cómo esquivas esto? Joder Solo pienso en cómo esquivar esto con The Lost Con Titan The Lost Sobre todo Con Jeco y Esau, eh Señores Vámonos A por Mother Rotten Heart Vale, corazones podridos Está muy bien Vale Estamos en Corpse Y volamos El lugar es maravilloso Bless Befor Vale, esto me da corazones, ¿no? Sí Esto me da... Esto está muy bien El arquito Son cargas para esto No está mal Mira, hay un tumor Está bien Aquí no creo que salga jinete, ¿no? O puede que se salga jinete Dios, estos enemigos nunca han disparado ¡Por Dios! Esto con Titan The Lost va a ser un infierno Ya veréis Esto con Titan The Lost va a ser un infierno El juego es 10 veces más difícil Otro tumor Maravilloso Hanged Man no me interesa Esto sí ¡Ay! Maldito perro Rango Rango Venga Dame cosas Vale De San Oh, un poquito de Tier Delay Me gusta Otro Eternity Dios, no acabo de hinchar Lo más grande Maravilloso Diempres The Stars ¿Cuál da más? Bueno, da igual Voy súper fuerte En verdad A ver, súper fuerte tampoco Pero vamos bastante bien ¿Modet tendrá patrones de ataques nuevos? Espero que no, ¿eh? Porque va a ser un infierno Vale Estos enemigos nunca han disparado Disparan ahora O de basura Efectivamente No ha salido jinete Tararere Vale, coño Vale ¿Spoon? Ah, no Me faltaría una Voodoo Pin Phantom Pain Me lo va a llevar No sé qué hace esto No me acuerdo Vale Vámonos ¡Qué frío, gente! Curso de Maze No me jodas ahora Son tonterías Curso de Maze Y tonterías Epa Drowsy Uh Drowsy Creo que es mucho mejor Contra Mother, ¿eh? Gua, Drowsy Es Dios Contra Mother Yo creo Y ese tío Que atravesaba El mar este De Crips De Crips Full tumores Gua, full tumores Tío Me protegen De proyectiles Mira que tenemos Tenemos muy poco daño Bueno, muy poco Sí, poco daño realmente Para la zona en la que nos encontramos O sea, no voy nada fuerte realmente En plan Dios, que roto estoy Para nada Mira, esos tumores Me ponen Cerde de ti No sé si es por aquí Pero bueno Tío, este gusano es lo más Es el Spoonbender barato De marca blanca Uy, acid penny Coger una moneda Tiene un 8% de probabilidad De soltar una píldora Mira, hemos llegado Sin equivocarnos Mucho por el camino Maravilloso Vale, señores Lo hemos conseguido Hemos muerto una vez Pero porque No sé Tiene una locura Vale Mother Vale, yo creo que Drauzi contra esta tía Es un Es una locura de bueno Es más Drauzi dura todo el combate ¿Verdad? Hasta qué punto Las bombas Valen la pena Pues quitan bastante A ver He hecho eso mal Fua Drauzi, tío Es que Drauzi es Es increíble Qué bueno Drauzi Qué bueno Es Drauzi Limitó un slow Tan brutal ¿Verdad? 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 los tumores como me están salvando el culo muérete ya, el Drauf sin lo que la ralentiza y un tumorcito por si te vas preocupado pues ya estaría gente, ruta alternativa con Kayn Goopies Eye me has desbloqueado a Jekko Biesau, que asco desafío 39 desafío 40 una puerta extraña para decir en las profundidades ahora podemos ir al True Ending, ¿no? poniendo la Polaroid ahí al final vale comité y remix gente, espero que os haya gustado la run hemos vuelto una vez, pero bueno, es para darle un poquito más de sabor al vídeo, dejad un like, chao y y y y Gracias.